Atención con esta información que te estamos dando, es de último momento y es importante porque te cambia la vida al final de esta semana. ¿Estamos hablando de volver algo parecido a la fase 1? Sí. ¿Estamos hablando de la posibilidad de que se vuelva a cerrar prácticamente todo? Sí. ¿Están incluidas las clases? Te lo estás preguntando del otro lado. Sí, también. Esta es la información más importante. Enseguida vamos a estar hablando con Fernán Quirós, Ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Y hoy fue un día con números muy altos, 505 muertos, 28.680 positivos. Nelson, esto tiene mucho que ver con las razones por las cuales están pensando en cerrar. Definitivamente, el nivel de la curva no baja y no solamente que no baja, sino que junto con esto es alto el nivel de ocupación de las cámaras de terapia y también el número de fallecimientos que se estableció en una meseta realmente inquietante.